George es un coroto, che. Les voy a asegurar que no era George. Un coroto al lado de Tommy. 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 Un susurro nace al fin. Es un regalo que quiere ver de ti. Un coroto al lado de Tommy. 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 y a ver si cantó en la canción es muy fácil y a ver cómo puede ser y a ver si cantó en la canción es muy fácil y a ver si cantó en la canción ¡Viva! 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 Si te confeses que tienes muertas no te digas ver mi compañía un cristal se rompe en mí no pongas quiero entregarles mi amor para que la vida no te digas marcaras no te digas que te confes un cristal se rompe que un cristal no te digas quiero entregarles mi amor natural cantas y cantices que tienes marchadas no te digas no te digas no te digas un cristal se rompe en mí no te digas no te digas que te digas que te digas no te digas no te digas muchísimas gracias gracias ¡Viva! 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 ¡Viva!